Mientras Nodal coqueteaba con Belinda, Ángel Aguilar le exigía ser su novia. Parece que Ángel Aguilar y Cristian Nodal tienen más historia que resolver de la que se pensaba, porque recientemente un video del 2020 salió a la luz mostrando un incómodo momento entre los cantantes, en el que podemos ver a la nieta de Antonio Aguilar muy emocionada, esperando que el intérprete hiciera público su noviazgo, algo que obviamente nunca pasó. Pero la cosa no quedó ahí, pues unos meses después, el sonorense decidió hacer oficial su romance con Belinda, por lo que en redes sociales los fans de ambos artistas quedaron en shock por el desenlace de esta historia. La evidencia quedó registrada en una entrevista donde la incomodidad entre Nodal y Aguilar se notaba a kilómetros, mientras promocionaban su canción Dime Como Quieres. Todo sucedió en una entrevista vía Zoom en medio de la pandemia, cuando Cintia Orías les lanzó una pregunta incómoda a los dos cantantes, y mientras hablaban de temas ajenos a su sencillo, la presentadora no perdió la oportunidad de preguntar si Ángela tenía novio, lo que llevó a la hija de Pepe a quedarse en blanco esperando la reacción de su ahora esposo, quien por cierto se hizo el desentendido. Visiblemente nerviosa, la más pequeña de los Aguilar, barbuceó una respuesta, y desconcertada, buscó sin éxito una señal de apoyo por parte de Cristian, y lo más gracioso o triste, dependiendo de cómo se vea, fue que Nodal en lugar de hacerle el favor, agachó la cabeza y se ajustó la gorra, como si quisiera esconderse para no contestar nada. Durante el resto de la entrevista, el intérprete de botella tras botella, se mantuvo mirando hacia otro lado como si quisiera que la tierra se lo tragara, mientras que Ángela intentaba dar una respuesta diplomática, lo que llevó a sus fans a sospechar que entre ellos existía una relación prohibida o no confirmada. Semanas después, Cristian Nodal sorprendió a todos al anunciar su romance con Belinda, y dejando a Ángela a un lado, lo que marcó el inicio de una relación llena de tatuajes, costosas joyas, promesas de amor eterno, y sobre todo, escándalos que hasta la fecha siguen vigentes, pues tanto el intérprete de botella tras botella como la ojiverde han sacado muy buen dinero de su polémica. Lo curioso es que en su momento se rumoraba que Nodal y Ángel estaban saliendo, pero como la joven no tenía edad para mantener una relación seria, las especulaciones se esfumaron rápidamente. Sin embargo, la polémica alrededor de su matrimonio y el pasado de Cristian han provocado que su historia de amor interrumpido reviva con más fuerza que nunca. El inicio de la inesperada relación entre los Nodali dejó a Ángela fuera de la ecuación, al menos públicamente, ya que a pesar de que la intérprete de la Llorona no ha hablado al respecto, en sus entrevistas recientes ha insinuado que su corazón fue roto en más de una ocasión, lo cual muchos interpretan como una indirecta hacia Cristian Nodal. Aunque la dinastía Aguilar ha tratado de mantener todo bajo control, la realidad es que esta historia deja en claro que el romance entre la joven pareja nunca se concretó oficialmente por la edad de Ángela, o simplemente porque Cristian ya le había echado el ojo a la interesada y conflictiva intérprete de Zapito. Una vez más, Ángela Aguilar quedó como la que andaba de rogona, mientras que Cristian Nodal conquistaba a Belinda, situación que demuestra que en el mundo del espectáculo, la imagen es lo que más importa, porque en lugar de preferir el amor sincero, Nodal prefirió una relación que le ayudara a ganar más seguidores y a mantenerse en el ojo del huracán. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.